Hola, hola, bienvenidos a José Boleto y Soda en un nuevo video. Esta vez tenemos un video de una nueva serie que quiero iniciar aquí en el canal de Super Coleccionables donde les hablaré de algunos artículos de Marvel ODC que he estado guardando durante mucho tiempo y donde quiero traer unos nuevos para mostrar aquí en el canal. Así que vayan por sus palomitas que empezamos. ¡Suscríbete al canal! De el sábado pasado en la especial de Thor, que bueno, se convirtió en algo de Ezra Miller también. Con toda la polémica, si no lo has visto, te dejo en la tarjetita. A Snyder Cultiz, a Mula, a Alejandra, a Vinci, a Nero Fonseca, a Braulio Ortiz, a Golem Reviews, a Carlos Carazo, a Divided Pro Cero 209 y a Rolando Hernández. Un saludito a todos ellos y gracias por estar apoyando. Y bueno, estaré presentando algunos de los coleccionables. Y bueno, son artículos, en esta ocasión son videojuegos. Videojuegos de Marvel que de alguna u otra manera me parecen interesantes por algunas cosas. Y uno de ellos es, ¿recuerdan la consola Wii U? Recuerdan esa consola que, bueno, no vendió tan bien, pero que tuvo un par de juegos muy buenos, ¿no? Y a mí me gustan mucho los juegos de Lego. Y tengo este juego de Lego Super Heroes. Que, bueno, es un juego de Marvel. Es un juego que no, obviamente no es un artículo de colección muy grande. Tiene un valor porque es de Wii U, ¿no? Y es una consola que no vendió muchas unidades. Así que conseguir una copia de esta versión, pues es un poco complicado al tener una consola que no vendió lo suficiente. ¿Qué puedo decir de este juego? Pues como todos los juegos de Lego, son muy, muy buenos. La verdad que es un juego muy divertido. Es un juego que en cooperativo te la vas a pasar muy bien. Te va a dar algunos dolores de cabeza. No hay mucha dificultad, pero en el cooperativo puede ser complicado ponerse de acuerdo con los demás, ¿no? La historia es muy buena. El carisma que tienen los personajes también es muy bueno. Aunque es extraño ver que algunas versiones de los personajes son muy apegadas al MCU. Pero que cuando Marvel no tenía los derechos, o Marvel Studios no tenía los derechos de algunos personajes, salían en su versión de cómic, ¿no? Como los personajes de Fox, los personajes de Sony, Spider-Man y todos esos. Era su versión, como podemos ver. Estas son versiones más del MCU, pero las de los personajes como Spider-Man, que es de aquí, pues es diferente, ¿no? Aquí, bueno, teníamos la pantalla del Gamepad, que poco hacía. Y bueno, ya saben cómo hacían estas cajas, ¿no? Que no tenían ya folleto ni nada de eso. Y bueno, está, ¿no? Un juego muy, muy recomendable para todos ustedes. La verdad es que dentro del mismo juego te da muchas, muchas horas de juego. Porque puedes hacer un montón de cosas y puedes hacer un montón de cosas con los personajes, ¿no? De andar por la ciudad con cualquiera de tus superhéroes favoritos de Marvel. Creo que también es algo muy bueno y es algo que hay que destacar, ¿no? Muy buen juego. Y bueno, tenemos otro juego de otra consola de Nintendo que no vendió mucho. Este fue una consola que lamentablemente le fue un poco mal. Mejor que a Wii U, pero también le fue mal. Y es la Nintendo Gamecube y es el juego de Hulk. Ya lo he presentado aquí en el canal cuando hablamos de She-Hulk. Hulk es un personaje que me gusta mucho. Es de mis personajes favoritos de Marvel, de Incredible Hulk. Me parece una película increíble. Y la verdad es que me gusta bastante, ¿no? Pero este juego, este juego la verdad es que lo compré como de niño. Porque pues era muy fan, o me lo compraron. Porque pues era muy fan de Hulk. Pero la verdad es que este juego no es tan bueno. No es el peor videojuego que haya jugado de superhéroes. No tiene mucho que ver o nada que ver con la película. Porque este está basado en la película. Ya saben lo que dicen de los videojuegos basados en películas. Y de las películas basadas en videojuegos. Como que no hay mucha sinergia en esto. Este sí tiene un folleto. ¿Por qué? Pues porque es de este más antiguo, ¿no? Cuando se curraban un poquito más, ¿no? Sin el pretexto de la ecología, ¿no? Y vemos cómo tiene el disco, este mini disco especial para Nintendo Gamecube, ¿no? Que no sé si ha en otro lado. Y bueno, aquí viene con esto de instructivos. Y luego, vean, de Incredible Hulk también. Otro videojuego. Así que estaba llegando un poco después, ¿no? Aquí te da un poco los controles. Te da un poco todo. La verdad es que, vean esto. Se ve muy bien, ¿no? Para la película. The Hulk gratis. La verdad es que muy, muy bien, ¿no? Muy bien, el videojuego no está mal. Tiene un estilo self-shadding. Que, bueno, no son gráficos realistas. No son gráficos, por ejemplo, estilo Ultimate Spider-Man, Breath of the Wild. De esto, ¿no? Pero obviamente hecho de una manera más chafa. El peor error de este videojuego creo que es lo que pasa dentro del mismo videojuego, ¿no? El gameplay es muy repetitivo. O sea, sí, está bien tener la fuerza de Hulk, pero estás matando y matando personajes secundarios o mini jefes mucho, mucho tiempo, ¿no? Y se vuelve eso algo bastante repetitivo. También un videojuego con Hulk, pues quieres tener una experiencia de Hulk grande y te mantienes encerrado. Te mantienes en pasillos cortos, pasillos muy pequeños, ni siquiera puedes saltar mucho. Pero hay alguna que otra nivel en el que sí estás en el exterior, pero sigue siendo un entorno muy, muy pequeño. Así que este videojuego sí que lo considero malo, pero te voy a decir que de niño sí que lo disfruté, ¿no? Me gustaba mucho, me gustaba mucho ver la cinemática, sobre todo de este título. Este porque yo era fan de Hulk, me gustaba tener algo así, ¿no? Y hablando de Ultimate Spider-Man, pasaremos al último que revisaremos en el video del día de hoy. Y es un videojuego de Spider-Man, también para otra consola de Nintendo. Ya sabrán que soy más fan de Nintendo, ¿no? Con esto. Y también una consola que no vendió muy bien. Y es Spider-Man. El videojuego así a secas es su nombre, pero ustedes ya lo reconocerán con esto. Si ustedes tuvieron una buena infancia, lo reconocerán con esto solamente para Nintendo 64. Yo sé que muchos lo jugaron más en la PlayStation. De hecho, su secuela es exclusiva de PlayStation. Bueno, no sé si está en PC. Sé que este sí está en PC. Y la versión inferior es esta, ¿no? Las otras versiones son mejores. ¿Por qué? Porque aquí no cabían las cinemáticas. Aquí no cabían las cinemáticas, ¿no? Cabían solamente en los DVDs de PlayStation. Aquí solo tienes imágenes y a manera de cómic, el texto, ¿no? Pasas imágenes y pasas el texto. Que para mí no fue un impedimento para divertirme con este juego, ¿no? Son de los videojuegos que he jugado más en mi vida. Un juego increíble. De por sí, yo amaba el personaje de Venom. Y este Venom es buenísimo. Ojalá Tom Hardy fuera algo similar a este Venom. Es un Spider-Man buenísimo. Sale Black Cat. Salen los personajes más icónicos. Bueno, no sale este Green Goblin. Y bueno, sí se echan de menos algunos, ¿no? Pero sale Scorpion. Sale JJ. Sale Dark Devil. Sale Black Cat. Este sale Carnage. Sale este Venom que ya lo había mencionado. Sale Doctor Octopus. Tiene batallas muy, muy buenas. Tiene un gameplay muy, muy bueno. Que no se vuelve repetitivo, ¿no? En general, pues es lo mismo. Lanzar te araña, presionar cosas, cargar cosas, minicombates y el jefe. En ese sentido, podría parecer repetitivo, pero en realidad no. Se las ingeniaron para, años antes de esto, se las ingeniaron para con un gameplay, este, un poco más pequeño, que no se vuelva repetitivo y que se vuelva una aventura, este, bastante adictiva. Yo, cada sábado que terminaba de ir a la primaria, en la semana, cada sábado me pasaba este videojuego. Sin duda, un videojuego genial. Si ustedes tienen la oportunidad de jugarlo, lo recomiendo. Es mi favorito de estos tres y uno de mis favoritos de superhéroes de todos los tiempos, por supuesto. Habrá algunos que se encariñaron, mejor con la versión de PlayStation o la versión de PC, que también he jugado a la de PC. La de PlayStation no. La de PC está bien, pero el cariño, mi corazón, le tengo a este cartucho. Como ven aquí, ya está un poco roto. No saben cuánto duré para encontrar este cartucho, ¿no? Porque en su momento, pues obviamente sí era, no era difícil de conseguir, ¿no? Como puede ser ahora, que tampoco es tan complicado. Yo creo que de los más complicados sería este de conseguir, ¿no? Y este es el que va a valer un poco más, porque también está para la GameCube, ¿no? Yo creo que este videojuego tiene un valor algo especial, o va a tenerlo en el futuro, ¿no? Y bueno, juegos de Wii U es muy difícil de conseguir. Juegos de Nintendo 64 son más fáciles de conseguir, pero son más caros. Creo que este sería el que tendría el valor más alto a los demás. Pero el de Hulk podría ser el que valga más a futuro por las circunstancias en las que está. Y porque es un videojuego basado en una película, una película que ni siquiera tuvo éxito la misma. Y el videojuego, pues mucho menos, ¿no? Mucho menos éxito recaudó. Pero bueno, estos serían algunos de los videojuegos que tengo. Si quieren que les siga mostrando videojuegos, si quieren que les muestre, por ejemplo, algunos Funko. Si quieren que les muestre lo de la Zack Snyder. Pero si les leí cualquier cosa que quieren que les muestre, este que estaré comprando también cosas nuevas para mostrarles aquí. Si quieren que continúe esa serie, pues dejen su like y suscríbanse, que la mayoría de personas que ven estos videos no están suscritas aún. Y en la caja de comentarios, déjame, ¿qué opinas? Algunos de ustedes deben tener alguna de estas tres cosas, o tendrán las tres cosas. Así que quiero saber sus opiniones, las estaré leyendo sobre todo esto. ¡Adiós!